Sí, me gusta el Fernet. Sí, me gusta, me gusta muchísimo. No, no me gusta. No me gusta el sabor a jarabe que tiene. Branca por una cuestión de costumbre. De hecho, no sé si probé otro. Fernet de Branca. Sí, Branca. Mirá, yo se ha posicionado bastante bien. Tiene un sabor diferente, pero está bueno. Esto me lo puedo llevar después, ¿no? Primero ya es horrible la botella, me parece, ¿no? El color verde, negro, horrible. Es como la coca y la Pepsi. La coca es la clave para mí. Esta es la coca, esta es la Pepsi. Siempre quise saber qué es esta marquita, pero tuve largas discusiones con mis amigos y nunca sabemos. Marca italiana, ya del águila este, agarrando con el mundo acá. Y después tenemos al mil ocho. Es bonito, mirá. Se hace que te. Se hace que te. Este es de acá, ¿no? Este sí, 100%. 100% de acá, aunque tiene unas letras medio extrañas acá. Si yo nunca hubiese tomado Fernet en mi vida, elegiría esta. Yo me quedaría con esta. O sea, me parece que está ganando Branca. No sé. Branca. Con Fernet Branca. Esta es la más clara. Este parece un poquito más verdoso. Este es más fuerte que este. Así a la vista, este es Sanet Branca y este es mil ocho ochenta y dos. Porque las veces que he visto Fernet, la espumita se parecía más alta. No me hagan trampa. Está bueno. Me gusta. Si hay que estar ahora solo tomando ese, ¿cuál es el que? Que mil ocho ochenta y dos. Hijo de puta. Creo que mil ocho. Este es el momento de la verdad. Este es más suave. Un toque más mentolado. Un poquito más suave. Puede ser por la mezcla de coca, ¿no? Igual. De repente. Está exactamente igual. Está exactamente igual. Entonces este es mucho más suave. Que este es Branca. Me da la impresión de que la calidad de este es mayor. Me gusta más este. Sin embargo, me da la impresión de que este es el mil ocho. Estoy pensando lo mismo porque tiene un olor tan... O sea, si este es feo, este es saceroso. Me gustó más al final este acá. El primero, este. Este, este. Ambos me gustaron, ¿eh? Ambos me gustaron, pero este me gustó más. 100% elijo este porque este es un asco. Para mí este es mil ocho ochenta y dos y este es Branca. Esta es mil ocho ochenta y dos y esta es Branca. Creo que este es el mil ocho. Creo que este es el Branca. Este que acabo de probar tiene menos gusto. Así que voy a cambiar mi tesis original mil ocho ochenta y dos Branca. Y apuesto a que este es el Branca. ¿Lo pegué? No. ¿No? Esta vez lo pegué. La próxima vez que voy a comprar, compro la mil ocho ochenta y dos. No puede seguir con el Branca. Porque es algo que me deja tranquila que es Branca. ¡Ay, qué chisubadre! ¡Me gusta el perné Branca! ¡Yo te lo dije! Sin duda este es el que más me gustaba. Es un día revelador. Ahora puedo decir el Branca me gusta más que el mil ocho. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.